Ya sabéis, la clave es entrar a 250 metros en primera plaza, ¿de acuerdo? 250 metros en la penúltima curva, el que entre primero en la penúltima curva se lleva la victoria. Pero eso va a suponer esa lucha, pero también por la posición. ¡Venga, los aplausos mucho más fuertes! ¡Que es la del público! ¡Hasta el último metro, 700 metros para final! Con Peña Bilbao a 9 segundos solamente del grupo de Cabezo de Carrera. En la primera plaza, queremos a Yoni Fagui retomando la medida. Al finista el equipo, 200 metros solamente para final. Yoni Fagui le saca la primera plaza en esta última curva. ¡Es la del público!